Para recibir a mi amigo y mentor, aunque le pese, Ernesto Tenenbaum, recibo con este aplauso el libro que acaba de presentar y que me acaba de regalar. ¿Cómo estás Ernesto, querido? Gracias, saludos. Mirá qué hermosura. Y encima agarró mi... cuando me dio dos opciones de tapa, me dijo ¿cuál te gusta más? No, esta, indudablemente. ¿Y era? Y era. Es la que quedó, así que me siento en parte partícipe. Qué hermosura, ¿eh? Es la melena del presidente Javier Milei, su apellido y una historia del presente. El quilombo que se va a armar con este broli, ¿no? No sé, sí, por ahí sí, qué sé yo. En principio para mí fue un quilombo hacerlo. Claro. Y estoy muy contento, muy contento de verlo, de algunas cosas que están pasando. Pero sobre todo, es raro porque uno está acostumbrado a exponerse. Pero un libro es otra cosa. Vos sentís que te exponés mucho más la sensación de qué va a pensar los colegas, la gente. Es otra responsabilidad. No sé, tiene un peso mayor y tiene... es como un regalo recibirlo y verlo, qué sé yo. Lo toco, lo vuelo. Joel me dice siempre, es la obra. No sé si es tanto. Es lo que queda, ¿no? No sé, pero es lindo, es fuerte. A ver, ¿por dónde empiezo? Yo creo que solo, en mi caso, solo hay una razón para escribir un libro que uno no puede no hacerlo. Cuando es inevitable hacerlo, es tal el quilombo que te trae en tu vida, tal el esfuerzo físico, tal todo lo que te abstrae de tu vida normal, que si podés no hacerlo, no lo haces. Es un quilombo en el que te metés, solamente si es inevitable. Y las veces que yo quise hacerlo porque me interesaba un tema y podía no hacerlo, no lo hice. Por ejemplo, en la época de Macri yo creía que había algo que escribir, sobre todo el fracaso económico, qué significaba eso en el debate. Y me ponía y andaba de mal humor todo el día, otra vez tengo que sentarme a hacer eso y lo abandonaba. Los otros libros no, cada uno significó algo para mí que me hizo, y este creo que más que nunca, a punto tal de que es un chiste habitual en mi casa es, no estás hablando, dejá de pensar en mi ley. Estamos todos juntos, participá en la cena, dejá de pensar en mi ley. Y así estoy hace un año, más o menos. Incluso te metiste a leer, que hemos compartido muchas charlas sobre eso, a los libertarios, a los anarcocapitalistas, a los austríacos, a toda la miríada de teóricos de las cuales se nutrió mi ley en su versión original. Sí, no todo. Bueno, por suerte no todo porque estarías enfermo, boludo. La acción humana de Mises tiene 1100 páginas. Claro. 1100 páginas además escritas originalmente en alemán, con lo cual la traducción siempre es farragosa, y además hay momentos filosóficos tremendamente oscuros, densos. Pero sí, leí bastante y me permitió entender algunas cosas. Por ejemplo, Hayek es un premio Nobel de Economía, es un tipo importante. Vos podés discutirlo, no discutirlo, es un tipo importante. Rothbard es mucho más extremo y completamente insignificante. Entonces, ¿por qué mi ley va hacia ese extremo? Porque vos me podés decir, bueno, la discusión sobre los monopolios, que es lo que hasta ese momento él dice que cambió su vida. Yo encontré un teórico que me explicaba por qué los monopolios son buenos. Hasta ese momento la teoría decía, che, los monopolios son malos, la teoría ortodoxa. Y yo justo laburaba en un monopolio. Justo mal. Pero entonces necesitaba otra lectura. Pero ¿cómo es esto? Ese momento de mayores monopolios, mayor cantidad de monopolios y menor cantidad de pobreza. Algo está mal en la teoría. Entonces el tipo le dijo, mira, hay un tipo de Rothbard que escribió un libro que se llama Sia Sá, que tiene un capítulo, andá y léelo y vas a ver que ahí lo fundamenta. Se mete y dice, ahí tuvo una especie de epifanía. Ahí cambió mi vida, cuando descubrí cómo demostrar que los monopolios eran buenos. ¿Esto vos lo hablaste con él, Ernest? Sí, a ver, ya era presidente. Mira, lo hablé porque cuando mi hijo hacía la columna sobre los libros de mi ley, me dijo, che, me enteré que estaba hablando de mi libro, que yo entonces le mandé y era sobre esto. Y me escribió, está bueno. Le digo, sí, pero es un disparate, Javier, con los monopolios. Los monopolios de ejercer por ficción dominante y frenan la competencia, con lo cual le des la vuelta que le des, charlemos. Y ahí estaba yo hablando, ya era presidente él. Y estuve hablando media hora con él sobre el tema abstracto de si los monopolios, el tema es cuando están vinculados al Estado, y qué sé yo, y me explicaba y todo eso. Él en ese momento creía en eso. Si es que cree en algo, que es una gran pregunta. A ver, ¿por qué? Porque a mí me parece que es un hombre que está buscando verdades todo el tiempo y cambiando como si fuera de personalidad o de disfraz, etc. Convicciones muy fuertes, pero sucesivas distintas. Sucesivas distintas y agregadas. Es una mezcla extraña de dogmatismo absoluto en la exposición de las ideas y pragmatismo absoluto en la relación con la realidad. Y que eso es uno de los líos, para entenderlo, y de él mismo. Porque, por ejemplo, se me ocurren mil ejemplos. Él en varios discursos dice, los libertarios tenemos un problema. Que si aplicamos nuestra idea de golpe, si llevamos al poder, se va todo el carajo y vuelve todo el mundo a ser de izquierda. Y si las aplicamos demasiado lento, no van a funcionar lo que hacemos como gobierno. Es cuestión de timing. Y en eso, él seguramente explicaría, en eso que dijo antes de llegar al poder, explicaría lo que los libertarios le recriminan como incoherencia. Lo que él llama libertarados. Pero vamos a contradicciones más fuertes. No hay nada más opuesto en la vida que la idea liberal de la vida, o sea, cada cual tiene su proyecto individual, y la idea que el judaísmo ortodoxo tiene de lo que debe ser la vida de quienes adhieren al judaísmo ortodoxo. Es decir, un liberal puede garchar con quien quiera, puede ser gay, lesbiana, ester, ateo, creyente, lo que quiera, porque eso es la idea del proyecto de vida. El judaísmo ortodoxo establece una serie de códigos muy estrictos sobre cómo tenés que proceder casi cada hora de tu vida. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por ejemplo, un ejercicio muy interesante de comparar es qué son los macabeos, que es muy interesante. Él habla todo el tiempo de los macabeos. Yo cuando cumplí 13 años, un pariente de mi barbizuá, que yo no lo hice porque venía una familia laica, qué sé cómo decís, los judíos como los Tenenbaum. Como los Berendorf, como los de mi familia. Y me regalaron un libro de un norteamericano judío comunista que se llamaba Howard Fast. ¡Claro! Mi abuelo lo tenía. Mis gloriosos hermanos. Mis gloriosos hermanos y Espartá. Él escribió Espartá. Escribió varios, exacto. Misma biblioteca, boludo. ¿Qué eran Mis gloriosos hermanos? Es la idea de un grupo que ante una invasión imperialista helénica, porque no eran los griegos sino los asirios, se revelaba desde un pueblo y con pocas armas triunfaba. Es un libro excepcional. Un libro de aventura fantástico. Que marcó mi adolescencia. Para mí, parte de mi judaísmo tiene que ver con ese libro. Cuando mi ley empieza a hablar del libro de los Macabeos y que la fuerza del cielo nos acompaña, qué sé yo, mi hijo lo lee, qué sé qué lee en la familia. Entonces me dice, papá, esos son los talibanes, no son los... Una brigada imperialista. ¿Cómo los talibanes? Claro, porque era la potencia modernizadora del momento, Grecia, entraba en un territorio. En ese territorio los sectores urbanos se plegaban un poco a esa nueva cultura y los sectores rurales más religiosos y más talibanes o más fundamentalistas se negaban a aceptar. Entonces tomaban las ciudades, circuncidaban de prepo a los hijos que no se habían sido circuncidados y los echaban a patadas, pero mataban a los traidores, etc. Cuando mi ley cuenta, en un momento que le rechazan la ley de bases o el retira, pone una imagen, vos te debes acordar, se debes acordar, de Moisés rompiendo las tablas de la ley. Esa escena de Moisés es terrible porque el tipo se va y entonces el pueblo dice, che, ¿qué hacemos acá en el medio del desierto? Este tipo no está. Entonces el hermano de Moisés le dice, ¿sabés qué? Hagamos un becerro de oro, este es nuestro nuevo dios y empecemos a adorarlo. Entonces como Moisés dice, hay un solo dios, y viene con su ley, baja de la... ¿Cómo son? Los ve... El monte Sinaí. Y manda a matar 3.000 tipos. Eran 10.000. Y al resto de los traidores le funde el oro y se lo da de beber fundido, o sea, caliente. Es un hecho atroz. Decime, ¿qué tiene que ver eso con el liberalismo moderno, con la idea de que la sociedad occidental, que hay que estar con el comunismo, es de un autoritarismo, pero brutal. ¿Te metés en la cuestión del judaísmo de mi ley en el libro? Hay un capítulo que se llama El enviado de Dios, o El enviado, que yo lo reconstruí a partir de mucha lectura de qué son los judíos ortodoxos, qué son los lubávich, que es la comunidad judío ortodoxa más importante. Uy, el quirombo que se veía. No, 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 escuchá, estuve cenando con el capo de los lubáviches. Fui con mi familia a una cena inolvidable con el capo de los lubáviches en la Argentina que se llama Tzvi Grumblat, que es un hombre de barba larga, bueno, que se viste como... Sí, sí, estaba en la liturgia. Exacto. Yo lo había entrevistado en medio de todo esto por la radio y a partir de ahí ellos son muy evangélicos, entonces te invitan a Pesach, te invitan y yo cuando averigo me dicen, mira, Pesach son nueve horas, entonces te conviene. Y en un momento le acepté un viernes a un Cabalá Chabat. Venite con tus hijos, venite con tu mujer, venite. Entonces en casa somos nosotros dos, mis dos hijos y sus dos novias. Cinco de los seis, que nunca se anotan, se anotaron. Y fuimos a cenar. ¿Novia es hoy? No, 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 la novia que fue, te digo las dos. No, mirá. Qué casualidades. Cuestión es que vamos a... Lo primero que pasa es algo muy lindo, que es que él te puesta a su biblioteca. Cuando dice que el pueblo judío es el pueblo del libro, es algo muy significativo, porque los tipos adoran un libro cuando no existen los libros. Mucho antes de Gutenberg, mucho. Entonces el elemento de adoración es un libro y bailan con ese libro y la verdad está en ese libro, cuando no, casi nadie. Entonces eso lo hace muy alfabetizado y como que la vida gira alrededor de ese libro. Y los judíos ortodoxos viven, me van a putear, parece marxistas, porque viven leyendo debates sobre ese mensaje original que Dios le dio a Moisés y durante milenios discutieron. Y esos libros son las discusiones sobre ese debate original. Entonces vos tenés, te lo muestran hebreo y me parece borgiano, gente vestida de negro a lo largo de los milenios tratando de descubrir una verdad en libros en un idioma que no lee casi nadie. Y entonces las discusiones son buenísimas, yo no entiendo nada, pero te muestran en el medio la Biblia y alrededor las discusiones que el rabino tal dice, tal cosa. Bueno, eso respecto de lo lindo que tiene. Después cuando vos le preguntas qué opina de Darwin, te responde cosas que para nosotros son muy, muy lejanas y que era difícil no discutir. No le pregunte sobre el Medio Oriente porque los diez mandamientos ahí se suspenden por un ratito. No, ni sobre el aborto, ¿no? No, no, ¿qué era aborto? Por eso. Vos le preguntás qué opinás de Darwin y te dice si la ciencia contradice la fe hay que revisarla porque está mal. La verdad hay que revisarla porque está mal. La verdad es una en la que se nos transmitió en el monte Sinaí, etcétera, etcétera. Había, por ejemplo, la idea de dónde... Mi hijo menor tuvo una idea muy buena que no se la planteó, lamentablemente, pero que él dice, mirá, la idea de dejar de ser quien uno es, o sea, de no seguir los preceptos que están en ese libro, es una idea tentadora pero te engaña. Le dije, ¿por qué? Y porque es como que a un nene le regala un pez que está en una pecera. Ese es el elemento. Entonces, el nene dice está encerrado, está mal. Entonces, rompe la pecera y lo libera y el pez al principio se mueve y el nene dice, mirá, está alegre porque tiene la libertad. Y después se muere porque el lugar del pez es la pecera. Y mi hijo mayor me dijo algo muy interesante. Me dice, ¿no se dio cuenta que el lugar del pez es el río, no la pecera? ¿Qué? Wow. Que el río, sos libre, la idea de la libertad es el río, no el aire. Entonces, hay como vos te encontrás pero, y lo más fuerte de esto es ¿a dónde fue mi ley cuando va cuando él tiene la mayor demostración de judaísmo a medida que va llegando al poder? De hecho, él cuenta en un momento que nosotros esperamos cuando veíamos las encuestas no le creíamos y estábamos ahí esperando con un montón de gente de la comunidad judía todos con nuestros kipot, con nuestros kipás esperando los resultados. Esa escena o que había el moro de los lamentos, ¿no? Bueno, sí, claro, pero Yuyito diciendo en el Blurapark fui al camarín y estaba rodeado de gente con religiosos judíos y una cosa así como es el más judío que yo conozco en Milley sin ser judío. Ahora, en el punto de los libros, los autores, hay una pretensión en Milley muy fuerte de mostrarse académico, intelectual, incluso se hace llamar doctor en los actos oficiales, de lo que viste. ¿Tiene ese perfil? ¿Vos le ves un perfil intelectual, un perfil academicista? Menos de lo que él pretende o por lo menos tiene una vocación de lectura, no tengo duda de eso, pero me parece que él, me parece, digo con cuidado, que él cree que sabe más de lo que sabe y que hay veces que hay construcciones mentales que cuando yo trato de hablar con gente que sabe de economía en serio, me dicen todos no entiendo o es un disparate. Les voy a contar algo que es recontra off pero que es muy divertido así que vamos a hacer una... Cada vez lo tratan con más condescendencia los así llamados economistas serios. Sí, bueno, se vio esta semana nosotros entrevistamos a Guillermo Mondino por ejemplo o escribió Joaquín Cotani el que era vice ministro. Ah, pero lo mató. Lo mató, por eso, por eso. Lo están tratando con una condescendencia a eso que antes nadie se le animaba a discutir que me parece es diferente a hace tres meses. Yo, ustedes saben, lo entrevisté varias veces y tengo alguna relación con Milley cada vez más lejana y en los últimos meses, bueno, ustedes me escucharon decir lo que yo opino de él. Nunca me escribió, nunca me dijo nada pero ese día que él dijo hablando de cuánto él sabe o cuánto le importa el tema había dicho que iba a ganar el Primero Nobel. Sí. Y entonces él dijo voy a ganar el Primero Nobel porque voy a poder resolver la contradicción entre la mano invisible de Adam Smith entre la fábrica de alfileres y la mano invisible. Sí. Entonces yo le pregunto a varios economistas che, qué carajo quiso decir porque quiero explicarlo y quiero entenderlo. Todos te dicen mira, yo no lo entiendo si hago un esfuerzo La fábrica de alfileres es el ejemplo de Smith. Claro. Es el ejemplo que pone Smith para decir conviene la división del trabajo porque antes en una manufactura artesanal había un tipo haciendo un alfiler durante un montón de tiempo y tardaba bocha y en cambio en la producción en serie cada uno hace un cachito y una fábrica de alfileres es mucho más eficiente. La división del trabajo hace que se puedan producir mil alfileres donde antes se producía uno. Y eso es lo que explica el surgimiento de la productividad del capitalismo de 1700 a 1800. Entonces, ¿qué me dicen los economistas? La fábrica de alfileres presumo de que cuanto más grande es una unidad productiva y más subdivisión del trabajo hay el rendimiento es más creciente o sea, las ganancias son más importantes. En cambio, la mano invisible supone lo contrario que cuanto más vas invirtiendo en un momento los rendimientos se te hacen decrecientes. Entonces, ahí hay una contradicción y en cenital me pregunta María ¿qué quiso decir con eso? Y le digo mira, yo te voy a explicar lo que me explicaron hasta donde yo llego. Entonces, lo explico. Y se ve que de todo lo que yo dije en estos meses mi ley nunca me dijo nada. Nada. Nunca me llamó para putearme y nunca me dejó. En un momento recibo un whatsapp que dice lo siguiente Hola. He visto al pasar lo habían recortado los libertarios y me gastaban con que yo era un bruto que no tenía una economía. He visto al pasar tu comentario sobre lo que estamos haciendo con Demian. Pegale una revisada al concepto de la mano invisible su interpretación al apareto y la matemática implicada. Yo no voy a salir a pegarte por no conocer el concepto de la mano invisible y mucho menos por los dos puntos posteriores no sé a qué se refiere acá propio de economistas que perdieron la brújula. Mayújula. Tema fábrica de alfileres. Más allá de si el ejemplo es real o no. El concepto terminó siendo cierto en los hechos. Tu reflexión acerca de hacia dónde va es correcta y por ello la teoría económica elimina ese caso aunque de modo incorrecto. Ahí la escuela austriaca tiene un buen argumento Una ensalada ya. Una ensalada ya. Ahí la escuela austriaca tiene un buen argumento desde la imposibilidad del socialismo pero necesita una base formal. Con Demian estamos trabajando sobre este punto pero con una base formal alineada con la parte de la teoría neoclásica que sirve. Espero te hayan sumado a los comentarios. Saludos. Espectacular. Espera, espera. Entonces yo le digo ¿Qué haces Javier? Son tantos los conceptos que yo apenas puedo dar una explicación general e imprecisa. Además siempre aclaro eso. No soy economista. Puedo explicarlo hasta dónde llego. Creo que hago un esfuerzo así que puedo ahorrar feo. Después explícame en qué me equivoco en tal cosa que yo. Pero creo que esa es la contradicción. Otra cosa importante. A mí no me gusta nada cuando te pones agresivo. Siempre te lo dije. Vos tenés tus argumentos pero a mí no me gusta nada y creo que a largo plazo te va a perjudicar. Eso no quiere decir que yo pueda decir algo que está mal y vos me puedas contestar o marcar que es injusto. Así que si querés ir contra mí podés irlo y además forma parte de las reglas. De verdad te digo saludos. Él contesta que es muy gracioso esto sobre además siempre aclaro que no soy economista y dice justamente por eso no me parece atinado caerte con una réplica cuando los economistas siendo economistas no tienen idea de dicho dilema y después respecto de a mí no me gusta nada cuando sos agresivo dice por otra parte hace mucho tiempo que no insulto a nadie. Y en tu caso particular jamás lo hice o al menos no lo recuerdo. Espectacular. Es justo. Tres días antes. Espectacular. Cuento de esto que está instalado a nivel de la calle en el periodismo mismo de es un loco que se instaló. Vos creés que realmente hay algo de esa locura de la que hablan. Yo creo que hay algo que no es normal. Eso no quiere necesariamente decir digamos hay algo que es inestable hay algo que es muy fuerte en todo lo que él dice. Por ejemplo hay un capítulo donde está toda la vida privada de él. La descripción de las palizas que recibía por parte del padre son terribles terribles y además repetidamente con la misma cadencia con las mismas palabras era como si yo hoy viene alguien de 5 metros y me agarra patadas él tenía un metro 90 yo tenía un nene de 11 años eran palizas que no eran normales. ¿Te lo contó él? No, no, lo cuenta al aire. Cuando vos vas a buscar porque lo que a mí me impactó es que vas a ver todo lo que no veíamos porque era alguien que gritaba nosotros estábamos cubriendo la pandemia el peronismo el pro la economía qué sé yo lo de siempre había alguien que gritaba un costado y uno lo miraba cada tanto. Yo lo que hice fue ver 500 horas de todo eso que no mirábamos y entonces estatua lo que él cuenta es su vida privada las palizas del padre es una cosa terrible su soledad su soledad eso que dice a veces habla de Santiago Abascal y dice cuando todo el mundo hacía cola para pegarme y yo estaba en el piso Santiago me cobijó y eso nunca lo voy a olvidar eso lo dijo de él lo dijo de Pose lo dijo de Conan cuando lo hizo de su hermana y de nadie más era un tipo el tipo todo el tiempo habla pregunta vos preferís más a los seres humanos o a los animales a los animales cuando él cuenta cómo debutó sexualmente dice yo debuté a los 13 años tal día de tal fecha de tal año dice el 13 de marzo de 1983 y con quién fuiste en una entrevista de Nicole Neumann y con quién fuiste no solo pero con tu papá no, no solo era muy fácil darse cuenta qué pasaba ahí adentro fui y dije lleguemos eso dice textual después dice hay un día que dice yo yaculo cada tres meses por televisión me dicen vaca mala y yaculo cada tres meses después explica en términos económicos por qué no cree en el matrimonio digo cosas que me voy acordando de memoria dice la ley de los rendimientos crecientes y decrecientes y vos tomás café con leche todos los días el primer día te gusta el segundo día te gusta menos el tercer día pero si le agregás una media luna la media luna realza el café con leche y el café con leche realza la media luna con lo cual es mejor tener variedad las mujeres son todas dirigistas todas reguladoras se te meten en el celular miran por lo menos la que me tocaron a mí no me gustan las regulaciones no me gusta el matrimonio y después lo utiliza con el ejemplo del agua en el desierto el primer día que te dan agua vos estás desesperado ahora cuando tomaste cinco litros de agua le tirás el agua por la cabeza y después dice otra cosa dice si vos no tenés la regulación digamos divorciarse es un quilombo entonces no te divorciás porque hay una regulación fuerte entonces ¿qué pasa? la mujer se hace gastar engorda el hombre engorda empieza todos los problemas si no hay reglas vos nada la tenés que remar todo el tiempo te vas y da toda una explicación ¿y cómo resolviste esa edición? ese recorte porque esas 500 horas son apabullantes en cantidad vos de ahí tenés que destacar algo lo tenés que presentar de una manera literariamente es un desafío uno de los desafíos era volver todo el tiempo sobre los capítulos para ver si tenían ritmo para ver si tenían ritmo lo que pasa es que el material es realmente en el mejor y peor en el sentido de término alucinante jugoso mira por ejemplo cosas que yo fui descubriendo hay un hecho que a mí cada vez que lo cuento y cada vez que lo leo me impacto hay un acto que hay en marzo del 2019 en ese momento Marquis se derrumbaba la perspectiva más posible era que Cristina volviera al poder después fue Alberto o sea la derecha venía a hacer su experiencia el gobierno y le iba como el orto entonces tres personajes uno de ellos Milley hacen un acto en el auditorio de Belgrano ahí entran dos mil personas cobraron entrada porque era una fundación que no tenía guita y les quedaron como mil quinientas personas fuera eran jóvenes nada que ver con la derecha estilo López Murphy ni Macri ni Marcos Peña era una derecha camorrera provocadora desacomplejada agresiva y joven el acto lo organizó una organización que yo no conocía que se llamaba Fundación Cruz del Sur esa fundación estaba presidida por un pibe ahora un tipo más grande que yo tampoco conocía que se llamaba Segundo Carafi que era el presidente de la juventud del PRO en San Isidro la Fundación Cruz del Sur yo me empecé a ver qué era y por ejemplo en ese momento en el que yo miraba había un curso que daba un cura lefebrista que era hijo de un militar de Causa de Deshumanidad y el curso trataba de por qué la Revolución Francesa fue un retroceso de la historia de la humanidad para darte una idea quiénes organizaban el curso seguramente la mayoría de ustedes no conoce pero uno de los que daban cursos se llamaba Armando Caponeto Caponeto era el director de la revista Cabildo en la década del 80 la revista Cabildo era una revista nazi cuya principal consigna era hay que terminar con la sinagoga radical así llamaba Alfonsín o sea imaginate esa fundación en la que organiza ese acto una multitud y hay tres tipos ahí de los cuales uno yo conocía cuando empecé a hacer esto que era Milley otro otro lo conocía un poco que era Agustín Laje y el tercero Nicolás Márquez en ese acto Milley hace su típico discurso de socialismo es una mierda nosotros somos estéticamente superiores somos superiores en lo teórico en lo científico en lo filosófico en lo moral y en lo estético pero usa frases que después no usó por ejemplo que es el título del capítulo los zurdos son el club de las poroncas cortas muy bueno porque el que la tiene larga no pide el promedio y los zurdos andan pidiendo el promedio en todo mirá perdóname ovación ovación Laje despliega ahí el tema de la batalla cultural cuál es la trampa de la idea de la batalla cultural vos ves un personaje entrañable para nosotros como Florencia Lave y Florencia Lave no se ofenda como voy a decir pero solo es posible en esa dimensión en países occidentales y capitalistas países donde el liberalismo hace que cada cual progresivamente pueda explorar con mayor libertad cuál es su identidad y lo que quiere hacer de su vida para estos tipos eso no es producto del individualismo del liberalismo sino de una conspiración de izquierda ideada por Gramsci y Marcuse para tomar el poder a través de cuestiones sexuales entonces como hay una conspiración detrás de eso en lugar de respetarlo hay que oponerle la batalla cultural en defensa de la libertad contra esa conspiración que lo quiere dominar a través del sexo esto que vos lo pensás como una pelotudez funciona como la puta madre que lo parió porque mucha gente se ve desafiada por el surgimiento de la libertad real la de Florencia Lave y tantas otras personas asumiendo lo que son la de las mujeres haciendo nada desafiando el poder de nosotros y todo eso y ellos lo ven como y hay momentos de laje ahí que dice por ejemplo acá dicen algunos liberales por ejemplo el respetado Proser no sé qué Benegalín Chijo que hay que respetar el proyecto de vida del otro yo creo que no hay que intervenir porque somos liberales pero respetar ¿por qué tengo que respetar el proyecto de vida de un gordo comunista como Maradona? pone la imagen de Maradona ovación para laje ¿por qué tengo que respetar el proyecto de vida de un tipo como Florencia de la B ovación para laje y después habla Márquez que siempre es el más relegado de los tres pero es el más combativo lo primero que dice Márquez en ese acto es yo el último libro que escribí es un libro de la biografía del dictador pedófilo Juan Domingo Perón ovación cerrada que eso es lo impresionante estos tipos 10 años antes eran nada era una nota para mostrar che mirá lo que está pasando si es que los veías mirá estos pirados claro ahí mi ley y Márquez dice dos o tres cosas que me interesaron mucho porque él dice el problema de la derecha es la moderación el cáncer de la moderación estos macristas que le prometieron los militares indultarlos y no los indultaron a los liberales en lo económico hacer liberar la economía y no liberaron un carajo y a los conservadores y a los religiosos a los conservadores católicos nos prometieron nos agredieron con el aborto o sea son de derecha pero lo único que hacen es cobrar por ser de derecha porque no defienden a nuestros presos políticos los militares presos no defienden a los niños asesinados por los abortistas no defienden a nadie son y cuando aparece alguien a defender nuestros valores como Javier Milei contra todos los periodistas progresistas que son todos en este país dice que hacen lo critican por su estilo entonces y después hace un análisis político que se reveló clarividente porque el tipo dice dice que estamos en retroceso puede ser pero están pasando cosas que no pasaban antes en las marchas contra el aborto éramos había cientos de miles de jóvenes no ha pasado lo mismo con el divorcio no pasó y esos jóvenes están en vínculos entre ellos quizás quizás lo que descubrieron se me refue el tiempo ya está porque si no se nos jeringa el programa lo vamos a leer con atención quizás lo que descubrieron fue justamente esa amalgama que hacía falta entre el facho clásico contra todas las libertades ese tipo que dice somos cada vez malos poneros celestes y qué sé yo y la fantasía libertaria que hoy en parte por ignorancia anida en sectores hoy es un tema que es Villarruel el Miley claro son dos cosas son dos cosas hay la que dice yo sé que somos distintos hay algunos que son liberales en lo económico otros que son católicos conservadores y otros que son por ejemplo nacionalistas y son todas cosas distintas pero tenemos que unirnos porque el enemigo común es el comunismo que no existe o sea bueno pero es que ese fue el prodigio político revivir un enemigo que no existía y usarlo como argamasa para construir una mayoría aunque sea precaria cuando lo vean si es que lo ven van a ver eso una historia vertiginosa es un tipo raro que un día aparece en televisión y siete años después es una referencia política mundial y está contado milimétricamente y aparece la pandemia y aparece esto la batalla cultural y aparece el maltrato de las mujeres y aparece el poder de la televisión y la inmoralidad de la televisión una sola persona que fue Marcela Tiner lo echó por humillar a una mujer que era Sol Pérez el resto era espectacular porque era todo rating rating poder rating barbaridad rating poder pongámoslo dale total que importa es Ernesto Tenem quien están escuchando presentando Miley una historia del presente el libro que este mismo fin de semana voy a empezar y ustedes no porque tienen que esperar hasta el primero de agosto a que aparezcan las librerías ¿por qué no lo vamos a ir a comprar? ¿por qué crees que no lo vamos a ir a comprar? no, no todavía no está en las librerías ¿pero no está pre-venta ya? no, está en pre-venta no lo compren ustedes porque les va a llegar gratis bueno, yo me refería a los del otro lado del parlante que ya lo van a poder comprar en las librerías a partir del primero de agosto y en pre-venta ya lo tienen disponible editó Planeta y bueno ya me dan ganas de sumergirme en él dedicatoria para Ale dice para Ale no se falta que le digas mi amigo terrorista me importa tres carajos gracias Ernesto por venir chao chicos un gusto seguinos aroba pasaron cosas 89.9 pasaron cosas